Este maestro es tan loco si piensa que lo voy a perdonar. Es más, me tiene sin cuidado lo que tenga que decir. Mi amor, te traje Krispy Kreme. Llegó la alegría, llegó Krispy Kreme. Krispy Kreme, Costa del Este, Avenida Centenario. O sea, ya se salió del cuarto y ella estaba con que frito.